Este lunes, clientes de la empresa MUNE-SRL acudieron a la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte para presentar sus quecas ante la situación que atraviesan por fraude en la entidad. Lo dinero porque es el sacrificio de nuestro trabajo. Cuando nosotros fuimos a llevar ese dinero, a nosotros no nos recibieron con policía. A nosotros no nos cerraron las puertas y ahora nos están cerrando las puertas y no tienen ese lugar lleno de policía como que nosotros somos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos personas trabajadoras, por lo menos yo me encuentro de ese grupo, y nosotros lo único que queremos es que no nos sigan hablando tantas mentiras y que nos resuelvan, que nos den nuestro dinero. Y si no nos dan nuestro dinero, entonces el pueblo le va a demostrar a MUNE quién es San Francisco de Más Corinto. Agregan que no confían en la versión ofrecida por la entidad, reiteran, estarán en cualquier escenario exigiendo el pago de su dinero. Claro, nosotros estamos, los abogados de MUNE dicen que nosotros no estamos como ahorrantes, pero nosotros depositamos un dinero para recibir un beneficio mensual. Entonces nosotros tenemos pruebas de cada uno de esos certificados, o como ellos lo llamen, o pagar ese simple, pero nosotros tenemos la evidencia. Tenemos también hasta depósitos que se hacían entre cuentas de los MUNE también. Realmente ellos lo que han hecho es una táctica de dilatación, porque tal como decía la compañera, al momento en que se fue a entregar el dinero, nosotros nos recibían muy amablemente. Ahora mismo está militarizado eso. O sea, ya no te dan para tú hablar con el gerente, te tienes que hacer anunciarte. O sea, no te permiten entrar a las oficinas. O sea, como si nosotros fuéramos delincuentes. Nosotros entregábamos un dinero de buena fe a cambio de unos beneficios. Ve, fue eso lo que nosotros hicimos. El pasado viernes, en la segunda rueda de prensa ofrecida por los abogados de la empresa MUNE, aseguraron que estarán honrando compromisos con sus clientes, luego de un proceso de reestructuración para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulin.